y bienvenidos a otro capítulo donde jugamos blake inge ball claro que si de llevar rato grabando soy el primer guy que parece que se va vas a tener el control supongo en medio estoy en medio porque estoy muy en medio está en portugués si no puedes es incapaz un jugador juego principal gripe simia por favor con manos está complicada la gripe simia si es que la zombi no está así no 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 tienes que jugar para desbloquearlas virus necroba puedes comprar vamos a comprar no tienes dinero primero chanquichanguis gripe simia creo que en mi juego si está disponible la gripe es la gripe la del video zombi pero no es mi juego este no tienes nada güey no juegas nada deberías jugar es un juego hermoso no sé no de hecho que va a tener controles para odias nada más es que yo quiero el baño ok y porque empezaste entonces porque se me olvidó pero no importa güey porque yo soy tu amigo fiel estás haciendo un montón de soluciones ah que chica tu madre pero para ello tendrá control y por eso le voy a pasar más el escritorio se tiraron la mirinda que estaba acá entonces quita tu pinche mirinda no sabía que ibas a mover la mesa porque vas a ir a cagar quita tu pinche mirinda está así de hecho así ahí fue tu nombre güey nombre de changuis que tiraste pinche premier tiré agua agua porque estamos tan gays se fue la mujer y ahora somos todos gays jajaja no tengo ni idea como le llevamos a estos chagos a ver chango chango a ver tenemos shizar que es el nombre del monito tenemos monkey de laboratorio de dester tenemos monkey bone viste monkey bone si se lo llegué a ver mira que buena película bastante rara pero chistosa como se llama el actor que hizo al ser orangotán a la meta de los simios que es súper bueno ay dios eso se da bien premiere como se llama el actor andrew circus no que sale con frankie muñiz y amanda vines en una película no tengo idea a ver espera te lo voy a google a ustedes caballeros de la audiencia y damillas esperen mientras acceso para poder tener el nombre de nuestra plaga espera 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 cast de gran mentiroso nunca vieron gran mentiroso big fat liar con frankie muñiz ay creo que eso no lo vi creo que eso no lo he visto cállate wey no estas aqui fat liar cast espérate llamarreci no 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 nono carga maldito celular Paul Yamari ¿Cómo se escribe? Paul Yamari Ah, ok Paul Yamari Yamari Gigi, ¿posiste Yamari? No Yamati Ah, Yamati Sí, ok Ese güey Mi referencia bien pinche oscura Pero es una referencia Bienvenido a Flegio ¿Dónde quieres comenzar tu ataque? Premier, ¿dónde quieres cagarle al simio? Puede mover el coche por favor ¡Que muevas tu carro, Premier! ¡Premier! ¡Corta ese tronco! ¡Y baja a mover el coche! Si sabías que iba a pasar ¿Por qué le pusiste a grabar? Tú, tú continúe el juego ¡Ay, sí! Tú continúe el juego Ok, ¿dónde cortamos el tronco? Ok, yo creo que... Yo diría Madagascar Madagascar aquí, ¿verdad? Que nuestro ejército sea de lémures Ok ¡Tiii! Bien Empezamos en pinche África Paul Yamati ha brotado en Madagascar ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado, virus gripe sí me ha identificado Paul Yamati Vídeos genéticamente monístico Desarrolla un laboratorio gen-size Ok No tengo ni idea de cómo se juega el de Planeta a los simios Nunca lo he jugado a este virus ¡Ay, voy a mover mi coche! ¡Y luego volveré al baño! ¡Ustedes sigan con la placa! Ok Reventar de naranjas aumenta puntos de AD Sí ¡Ve si puedes comprar algo con lo que tienes! Eh, era aquí Eh, en... Transmisión Transmisión yo creo que sería primero ¡Vámonos en mosquitos porque estamos en África! Vale Aún no tengo para mosquitos Demonios ¿Cuántos son 10 puntos? A ver, dale a este ¡Ya tiene! Ya tenemos ¡Ve por los mosquitos! Mosquitos Y bola No te toques tus amigos No besos Deberíamos haberlo llamado un candanopus Has dicho que Paul Yamati evolucione ¿Qué? Nuevo lab Gensis prueba farmacoviral en Madagascar ¡Maldita sea! ¡Qué rápido lo hicieron! ¡Qué rápido lo hicieron! De hecho, creo Como ya deberías tener changuitos Esta propaganda Persona a persona en Madagascar Y va a crecer exponencialmente Tú controlas la epidemia Indirectamente Al hacer que evolucione Tú eres el cerebro, ¿qué más hacemos? Pues no podemos hacer nada porque no tenemos puntos Uno Es muy pillo, oh cabrón Cinco Sí, es que Seis A ver, ve qué tanto tienes Síntomas Ven habilidad Ese es tu general, ¿no? Ah, no Neurogenesis simia, resistencia a medicamentos Resistencia al calor A ver, síntomas De hecho, vamos a transmisión Eh, vámonos por No tengo suficientes aún para Pero cuál sería Yo creo que agua, tal vez, porque estamos rodeados Va Y además, pinche África Necesita agua Cuesta diez Estamos haciendo, che, estamos haciendo lémures Ejército de lémures Yo voy para acá ¿No terminaste de sacar el tronco? Oh, Dios Pero te limpiaste Ok Di un sí o un no Es importante que lo sepa Dijo que sí Ok Ok, agua Ok ¿Qué, qué, 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 qué Otra cosa Eh, ¿ya te alcanza? Sí, ya alcanza Sí, evolucionar Ok Como no cabe la R abajo Haga la letra más chiquita Pichos flojos Yay Tenemos dos puntos Tenemos, a ver Pollo Mati ha mutado y ha desarrollado el síntoma jaqueca sin hacer uso de puntos Hace que trabajen más lento los humanos Ok Para saber más sobre un país, haga clic en el país, en la parte, nunca entendí cómo interpretar eso Así que eso no le puse mucha atención No Solo no ir a los lugares donde haya mucha, mucho avance Infecta científicos, este... Sigue evolucionando esta enfermedad Ahorita que nos des puntos, juego Danos más puntos y sí podemos hacer algo Dame algo, juego De 8 Ya tiene 9 Ya vamos a esperar un 10 Vamos a esperar un 10 Ya hay un 10 Ok Ok, no puedo hacer nada Síntomas Vamos a ver esto Vamos a ver estas que tienen A ver, tenemos... What the fuck Es... Perdón Es que... Me puede estar traiendo una cosa Es fatal, ese no ¿Qué más hay? Eh... Información, dolor El riesgo La infección son menores Erupciones Faringitis Náuseas Náuseas no Fotofobia Refuerzo neurológico A ver, vamos a ver, aumenta la inteligencia de los humanos No, 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 no No Vámonos pura transmisión ahorita Ok, vámonos con transmisiones Mmm... ¿Podemos mosquitos dos? Mosquitos... No De 25 puntos Este, agua No Hasta arriba Esto... Nos falta uno Salta y pon esa Ok Dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, dame, dame Vamos Se acabaron los humanos para infectar Vamos, juego Ya no es un humano ya Ahí está Agüita Démosle... Agüita Transmisión por barco Sí lo necesitamos Porque no tenemos... De hecho, debimos subir primero ese Porque Madagascar no tiene aeropuerto Ah, demonios, creí que está en el agua Lo confundí entonces Error Creo que también ayuda Pero ahí ya nos podemos mover a... Sudáfrica Y ahí sí tienen aeropuerto Sí Paul Giamatti ha infectado a miles de personas en Madagascar El contagio avanza cada vez más y más rápido Me gusta mucho ese actor Paul Magatti Paul Giamatti Paul Giamatti, perdón Tiene una película con Ryan Gosling de política muy, muy buena Que estuvo nominada al Oscar Y creo que ganó por John o algo así ¿Cómo se llama? Este... Error Aeros... Eyes of March Creo que sí me suena De hecho, el doblaje estaba tan bueno que dije Voy a practicar con ella Porque sí está muy, muy bueno Nice Paul Giamatti ha mutado y ha desarrollado el síntoma Dolor articular sin hacer uso que esa no es fatal Ok Está bien, estamos bien Eso va a ser que se atrase la medicina Ok, ya tenemos 10 otra vez Papá Después, yo creo que vamos a necesitar palomitas ¿Palomitas? Sí ¡Ah, ya! Pollos Esta madre Si yo te voy a decir ¿Quieres que baje la cocina a preparar las palomitas? Ahora sí Ahora sí, ya puedo jugar ¡Bienvenidos! ¿Te drenaste totalmente? No, más o menos Ah, ¿no quieres seguir en el baño entonces? No, ya no Ya acabé Ponle, pícale palodias Estás jugando Estás jugando Ya, pollos ¿Qué creen, güey? Le pone pollos A ver, ponle murciélagos Nomás quiero ver qué hace A través de la orina del murciélago Sobre todo en fruta Aumenta Está muy bien porque estamos en África Sí Que ese sea el siguiente 14.t Ahorita estamos infectando todo lo que es ganadería Con el pollo Sí Está bien que el laboratorio esté en Madagascar Porque tampoco tienen tanto contacto Los países ricos han adaptado nuevas directorias sanitarias Que les harán menos vulnerables a las enfermedades Ok Ok Eso, cuenta como Australia Qué triste Vamos a ver ¿Australia es superpotencia? ¿Australia es superpotencia? Tienen muy buena medicina Pero no es Cuba No, no es Cuba Cuba será después Sí ¿Cuba tiene monos? ¿Cuba tiene selva? Debe tener selva De hidrocefalia Hidrocefalia Espero que eso no sea algo malo ¿Es ese? El líquido cefalo raquidio se acumula en cada cavidad desde el cerebro Lo que aumenta la presión intercranial Altamente letal si no se trata Oh, debemos decir, tenemos una letal ¿Lo podríamos quitar? No podemos Sí Pero Es que sí está peligrosa esa cosa ¿Sí lo quitamos? Sí Ok Sí, está peligrosa Uf Vete habilidad para ver cuánto cuesta la medicina Este, nueve Vamos mejor a ese primero Ok Porque si no, no vamos a salir de Australia A ver, hay que esperar Sí, es necesario quitar los letales Sí Ahí va Más contagioso que la tuberculosis Uy Nuevo record No, se enferman en Australia Son muy sanitos ¿Solo salimos de allá? Enfermedad leve Ah, la descubrieron, pero Pero la tratan como Sí, es una Igual y es una Tos rara Puchádele Ay, sí, sí, voy Puchádele ¿Cómo le llaman a este? Eh, ya se va Yeah Escape de Paul Yamati Ya estamos aquí Ahí ya Ahí sí tienen aeropuerto Ahí podemos librarnos más De hecho con eso que tenemos contagio por el aire Ya Ya tenemos nueve Vete a la salud Yeah Medicinas Medicinas Yes Bien Sí, ya nos alcanza más Creo que vamos En algún momento tenemos que Tener unos changuitos super Inteligentes Para que rompan el laboratorio Se vuelve un poco como los vampiros Pues creo que ya estamos Ya está todos infectados en Madagascar Sí Está condenado No, tenemos que activar el gen mutante y ya Sí A ver cómo vamos ¿No está el síntoma refuerzo neurológico? ¿Los está volviendo más listos? Tal vez Creo que sí Sí Ya está bien Bueno, no es letal Si lo evolucionamos y los volvemos super listos Sí es letal Eso sí Tan, tan Tan, 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 tan ¿Amplía el mapa? Porque creo que un barquito se dirigía para allá Ahí va uno Ahí va 25 por ciento ¡Demonios! ¡Oh no! ¡Qué rápido vamos a azcar! Vamos a tener que guardar Suspichos científicos Está infectando a más países Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos a tener que hacerlo más pronto de lo esperado ¡No manches! ¡Van bien rápido! ¡No vamos a tener putos! ¿Qué onda? 50 por ciento ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tal vez empezamos en un mal lugar Tal vez Este... Territorio estatal Creo que nos tardamos bastante No, es prioridad de investigación baja Pues está avanzando bien un pinche rápido Tal vez nos acorralamos demasiado Sí, nos acorralamos demasiado Ya ni modo ¡Haja de goles! Si podemos llegar a los 15 puntos para que se active Entonces, sí la armamos ¡Está en 75 por ciento! Ya valió Pero tú confía Tú confía ¡Odo! ¡Odo! ¡Baja mis huevos! Ve por esas cosas Ve a ver qué puedes hacer Este... Este... ¿Esa? ¿La botellita? Esta Nosotros no se ve Teníamos que hacer eso Se vuelve más difícil de analizar en un laboratorio Reduce ¡Ah, demonios! Teníamos que haber hecho eso Pero ahora ya lo sabemos Bueno, claro Y cuando llegue Premiere Ahora le toca el jugar Ve pucha a la cosa esa Pues ya mate Ha mutado Ok, ya mutó Pero está la pinche cura Eso ya no nos sirve de nada No No, ve Ya es... Sí A ver, vete a la botellita Actívala ¿Por qué tiene la cura? Actívala Es lo mismo que nos estabas preguntando ¿Cómo llegaron tan rápido al 100? Ah, ya es 13 Mi error Sí, no, ya valimos Teníamos que bloquear la cura ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no sabíamos que debíamos hacerlo Ah, bueno Pues van a iniciar otro juego Porque son 17 minutos Sí Púchale Sí, no, olvidó Ya, perdimos Ok Erradicaron a Paul Giamatti No era tan bueno ¿Cómo no es buenísimo? Repetir ¿Nunca viste esa película? ¿De la de Paul Giamatti? Ajá No ¿No? ¿Con Frankie Muniz y Amanda Bynes? Sí, de su existencia Ok Está bien buena ¿Vas? Sí, güey ¿Para qué te vas? Órale No pongas en Madagascar Fue un error Sí, fue un enorme error Pondré en Madagascar Los lémures no fueron la otra ¡Chingada madre! Paul Giamatti La venganza Parte 2 Ok, entonces vamos a enfocarnos en pura Evitar que la curen Es en habilidad En esas píldoras Va a ser eso, señor Cuando tenga usted 9 puntos Va a poder lograrlo No funciona a ver Sé que el 3 se parece al 9 Pero usted debe tener mucha paciencia Es lo que tuvimos a ver Es que la cagamos Y bien duro Fue nuestro error Pero tú no estabas aquí con nosotros Para ayudarnos en nuestro momento de necesidad Me encanta que decía Prioridad baja de investigación Y de repente era como 50 Y de repente 3 segundos Y estaba en 75 Es que estaba muy fácil de analizar Fue por eso Ya casi preñé uno más Listo Ya se empezó a propagar Paul Giamatti Ponle ok Ponle Tu afección Ponle tu afección Afección hasta abajo Ah, sí, señor Ponle la pildorita Bien Y ahora ahí No, el de al lado La botellita Cuando llegue No funciona Cuando se le genera un palito al lado de tu 3 En ese momento vas a saber Que es el momento de contagiar Sí, está bien ¿Cómo estuvo su baño? Madre porque me interrumpieron ¿Te caíste en el excusado? No Tengo trasero grande, lo sabes No sé Lo puedes ver, güey Pero qué tal si está grande, raro Si estás en donde te sientas Está súper chiquito Y caes hasta abajo del agua Claro, güey Agua limpiada Siempre es bien Botecintumada Erupciones Eso hace que se contagien Bien, cabrón Eje, eje, eje Erupción Cuatro puntos Está bien Para que se contagien Hay que estar revisando Porque no es letal No, pero Luego por eso se dan cuenta Te falta un punto Gracias Ya puedes A ver Ok Ahora sí necesitamos propagación, ¿no? Sí ¿Dónde está lo del...? Transmisión Lo del agua y... Agua está ahí arriba Primero agua Agua Cometí el error de poder Aire primero Pinche maestro aire pendejo Es que el patógeno No se queda mucho tiempo en el aire Y eso es shenanigans Puigdemari Afecta a muchos Es esta carrera por todas las partes ¿A qué sabrá el gorila? No tengo ni idea ¿A qué sabrá el pectoral? De un gorila Apoyo seguramente No creo ¿Por qué tú dices que todo apoyo? Porque todo sabe apoyo, güey No es cierto Todos los animales son a base de apoyo Su núcleo es un pollo Que está en una cajita Que da vuelta Es lo que está dentro de cada átomo Necesito mandar un mensaje para el equipo Puedes tomar el contrato Voy a tomar el contrato Necesito mandar un mensaje Con la llamada que recibí por eso No puedes estar presente No, no puedo ¿Puedes estar presente una vez? No, porque Agua, parodias agua Agua Listo 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 Vamos Sal 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 de Madagascar Por el amor de Dios Sal, maldito Vamos Sal 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 Voy a amar y ha infectado a millones de personas Miles de personas Siete mil Siete mil Hay tantas personas en Madagascar ¿Cuántos son el total de personas? Güey Dude, 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 dude Quiero ver el mapa O sea Me sacas de control, güey Entonces pon tus manos en el mouse No puedo ahorita Sí puedes Tienes dos manos Te pido una Un momento, por favor Ok Gracias ¿De cuánto es el momento? Del jaqueque Putacito va a jaqueca No, te iba a decir Mi pinta dura Ay, chiquito, entonces Ya ¿Me iba a decir eso? Sí, güey Te iba a pedir especificaciones ¿Te evolucionó jaqueque a esta madre? Medio metro Esos aire Puta madre Te falta uno También podrías irte por manitas No, agua y aire es lo mejor Para que le diga, hola, señor Y se contagia Agua y aire es lo mejor, güey Siempre Sí, sí lo es En especial cuando estás en una isla Pues sí, güey, qué importa Ahí va el virus Sí Cuando son rojitos es cuando va el virus La ardilla está suelta también por aquí ¿Qué país de África les gustaría visitar? Egipto ¿Te dejarían entrar? Yo creo que sí Pero eres gay No soy gay, güey Qué pedo Ya, 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 ya No, esta es la idea Hazte para atrás Van a infectar a un lado y no vas a ver Ya Ok, Sudáfrica y Arabia Saudita ya están infectados Ve por mosquitos Los mosquitos fueron la onda Necesitamos más Te falta un carajo Las manos entonces, güey ¿Cuántas son las manos? Las manos, ahí están las manos Ah, ya No, güey, ástalo en agua, puta madre ¡Ricos y urbanos! Ya está, ya está el agua En agua 2 No nos alcanza 17 Espérate, güey Ok, nos esperamos Confía en mí, agua ya eres Porque Premier Verga Quiere Sí, quiero Agua y ahí, ahí va uno Ahí va uno, ahí va uno Ahí va uno, ya Ya está contaminado Contaminate más Ahí va Sudáfrica Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Australia Ya también había pasado por ahí Ah, no No Paul Diamant está afectando Se propaga una enfermedad de leve Necesitamos más Más Aún más Así Ha habido un escape de Paul Diamanti Este, en Diamanti Se salió Paul Diamanti del laboratorio En cuanto se sale el changuito Me empiezan a investigar Nada, las calles Están llenas de Paul Diamanti, güey Sí Tendremos tantos actores Mutan síntomas, náuseas Es peligroso Van a vomitar Y se van a infectar más Creo que no Creo que no es tan peligroso No, todavía no 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 Contagio por beso, está bien Decía contagio por beso No Yo me ofrecía besarte y no No quisiste Es cierto Guaycal Pudiste ser mi primer beso No, beso Te falta uno Sí, me falta uno No, no No, mi vida no No es posible Aire, aire Aire 2 Sí, aire 2 Agua, ya chingaste No, aire 2 Necesitamos mosquitos Sí Muchos, muchos mosquitos ¿A ti qué país de África te gustaría visitar, Premier? ¿A mí qué? ¿Qué país de África te gustaría visitar? Ninguno, bitch Continúo A mí tampoco ¿Por qué querías ir a África? Yo ando a más, Egipto Esa parte que está verde Ah, no Esa parte verde Esta es selva, güey Te mueres Esta Centroáfrica, África Occidental What the fuck? Es que ponernos en Madagascar no es buena idea Güey, llevan 30 Tenemos que ponernos en uno de esos del medio de África Para aprovechar la selva y todo eso ¿No puedes tronarla? No No, porque no tienes changuitos que la tronen Necesitas 15 puntos para activar changuitos Ah, no, pues ya vale Otra vez Bueno Qué buen last play No pudimos Te queríamos aquí y no estuviste Y aquí estuve, valió madre No estuviste lo suficiente No, no estuve lo suficiente Escúchale Eso es una parte 2 Si llegas al 15 Haces a los changuitos Esta es la parte 2, güey Pero me refiero a este pedido Si no te quites de ahí Quédate ahí Porque te haces para atrás ¿Qué parte de que tú vas a hacer? Mantente ahí Necesitamos destruir ese laboratorio No llegamos a 15 Nos asaltó infección No, asaltó infección Te digo, está extrañísimo eso Yo no recuerdo qué ha sido cuando viste Es que sí, es rápido Pero hay que ponerlo en un lugar donde se propague más Mejor Vas, güey, 15 Vas, güey Activa los changuitos No, ya chingaste Es 17 17 Al demonio, güey Se acabó el juego Estuvo bueno Estuvo muy bueno Yo lo desfoté Gracias por vernos No olviden de darle like Suscribirse Dale click a la campanita Que está junto al botón de la suscripción Para que no se pierdan nuestras actualizaciones Y nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargreens Forever Juega Voy a llamar Yay ¡Gracias por vernos!